A los agentes federales de inmigración, algo que les da tranquilidad a padres inmigrantes como Lucía. Sí, muchos padres de familia tenemos esa preocupación, esa preocupación de que va a llegar la inmigración, en alguna u otra parte también pueden hacer eso. Las escuelas públicas de Chicago, o CPS por sus siglas en inglés, conforman el tercer distrito escolar más grande del país, con más de 400 mil alumnos, casi la mitad de ellos son hispanos. También, mediante una carta, los directivos aseguran a los padres de familia que no permitirán el acceso de agentes de inmigración, al menos que cuenten con una orden judicial. Pero en esos casos, dan procedimientos donde ellos tienen que contactar primero el Departamento de Leyes aquí en la Ciudad Pública de Chicago y tenemos que verificar que es la orden que anda buscando. El distrito escolar de Chicago también está pidiendo a los padres de familia que actualicen los contactos de emergencia que las escuelas tienen en sus archivos, en caso de que sean detenidos por inmigración. Que las escuelas pueden contactar un familiar, un vecino, alguien que pueda tomar a costudiar el niño. Un plan en el que está trabajando esta madre de familia, aunque dice que si la deportan, se lleva también a sus hijos. Por lo pronto, siente que puede dejar a sus hijos en la escuela sin preocupación. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Los niños dicen que el policía comenzó a ofender a su compañera porque pisó el césped. Ellos trataron de defenderla, dicen. Sus padres están alarmados. Y lo disparó y disparó al piso. O sea, que bien pudo haber sido, ido a dar a los pies de cualquier otro niño porque había muchísimos niños ahí dándose cuenta de todo lo que estaba pasando. El policía alegra que el chico amenazó con dispararle. Dos niños fueron arrestados y ya están libres. Tanto el departamento de policía como la oficina de fiscal del distrito abrieron una investigación de este incidente. Vecindarios enteros y decenas de autos quedaron bajo el agua en San José, California tras una intensa tormenta que obligó a casi 14.000 personas a huir de sus casas. Las inundaciones fueron mucho peor de lo que se anticipaba. Así que la policía tuvo que ir puerta por puerta alertando a los residentes. Socorristas rescataron en botes a unas 400 personas. Cristina Londoño con lo último. Han pasado 95 años desde la última inundación como esta en el área de San José. Nunca había imaginado tener un arroyo en mi driveway y un lago en mi jardín de atrás. Nunca. Y fue de un momento a otro, dicen en este vecindario. Brian Rodríguez estaba listo para un aguacero y quizás el patio encharcado. Subió hasta siete pies. El alcalde reconoció que se cometió un grave error. En los días que vienen vamos a analizar más las razones por este fracaso. Los bomberos rescataron a unas 400 personas de sus hogares. Muchas de ellas se enteraron de las inundaciones cuando les tocaron a la puerta. Ma, apúrate que ya se puede ir a la casa, se anda hundiendo. Doña Ophelia aún afectada al recordar el peligro que corrió su familia. Los expertos apuntan al desbordamiento de la represa Anderson y de los arroyos aledaños saturados como los grandes causantes de la crisis. Aunque en muchas partes quedan solo charcos, las autoridades están evitando que unos 14 mil evacuados regresen a sus hogares. Y es que dicen que estas aguas están contaminadas con químicos, petróleo y aguas negras. 22 mil personas más están bajo evacuación voluntaria. Y hoy algo de sol y mucha solidaridad brillaron en los albergues. Venir a ver si los podemos ayudar un poquito. En el horizonte, fuertes tormentas para los próximos días. En San José, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.